No permitas que estas tres cosas ocurran en tu boda. Para los que no me conocen, soy Franklin y soy violinista para eventos. Número uno, que el DJ deje de poner música de saxo y violín o música de solo violín o música de solo saxo habiendo un saxo y violín presente. No lo entiendo. Puedo entender que de repente el DJ no tenía idea de que iba a haber un saxo y violín. Hasta ahí lo puedo entender. Pero una vez estando presente nosotros con los instrumentos en mano, en el momento que nosotros a veces ya no tocamos o que tenemos que de repente cambiar de posición y trasladar nuestras cosas hacia un punto, en ese momento muerto donde el DJ pone su música, me pone un saxo y un violín. Entiendo de que tiene que poner música suave, pero hay varias opciones. Como por ejemplo, música en piano, bossanova cantada, bossanova en piano o de otro género, baladas, música pop, electro en versión bossanova. Pero me pone música y violín cuando estoy presente. Que algún DJ me explique en los comentarios el por qué lo hace. Porque si tu contrato es un saxo y violín, se supone que es para darle un contraste o algo diferente a lo que hace el DJ. Pero si el DJ va a poner música de solo violín o de solo saxo, mientras hay un saxo y violín presente, cada vez que nosotros terminemos de tocar, él va a poner su música de solo violín y de solo saxo. Y cuando nosotros empecemos a tocar, también va a sonar solo saxo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, es que no permitas que esto pase en tu boda. Más que todo esto es para los DJs que me están mirando. Si por ahí veo a partir de ahora un evento donde hay un DJ que estoy presente o mi compañero está presente y está poniendo música de violín, lo voy a grabar. Y para evitar estas cosas, mejor avisarle al DJ de que va a haber un saxo y violín y que le digan que no ponga música de saxo y violín hasta que los músicos se vayan. Entonces, no permitas que eso pase en tu boda. ¡Vamos con el dos! Esto es para el lado del civil en un local campestre. ¿Por qué no le ponen parlante? Tengo entendido que a veces los locales campestres te dan una zona para que puedas realizar tu ceremonia civil y al costado te dan el toldo y te hagan tu recepción, ¿no? Tu fiesta de recepción. Pero si te ofrecen ese servicio de poder realizar tu civil, ¿por qué no te dan un parlante? Exige un parlante o si en caso no te lo pueden dar por X motivo, contrata a una persona que pueda poner, o contrata al mismo local que le pueda poner un parlante adicional. Porque a veces no se escucha, no se escuchan los votos, no se escucha lo que está diciendo el que los está cazando, no se escucha nada. Y por lo tanto, yo como violinista no puedo tocar porque supuestamente yo debería tocar la parte de entrega de anillos y voten. Traten de que tenga parlante en esa parte. Por más que sean 15 o 20 minutos, tiene que salir bien. Póngale parlante y micrófonos a las personas que van a estar ahí. Número 3. Jamás, jamás, jamás dejen a los novios parados en la pista de baile en el momento del baile familiar. El novio en un lado, el novio en un lado, con sus familiares respectivos. Al cambio de pareja con otros familiares, el familiar que se encuentra bailando con la novia o con el novio, no se puede retirar hasta que otra persona venga a recibirnos. No cometan ese error porque se ve horrible. Se ve horrible que la novia esté así, mirándola a nada sin bailar. No hagan eso. De repente no les han indicado, no saben, cosa que es normal, pero si una wedding planner me está viendo, por lo menos comunicarle a la novia o al novio para que ellos le comuniquen a sus familiares. Es lo más feo que puede pasar en una boda, dejar a los novios parados ahí, esperando que otra persona recoja. No dejen a los novios parados. No hagan eso. La forma correcta es que los familiares estén bailando con los novios y cuando hagan el llamado, es que esto también viene de la mano como maestro de ceremonia. Hay bodas que no contratan maestro de ceremonia. Es importante el maestro de ceremonia para estas cosas, porque el maestro de ceremonia es el que llama a las personas. Cuando no hay maestro de ceremonia, a veces los familiares no saben. No saben si ir, no saben en qué momento ir, en qué momento no. Entonces es un momento muy incómodo. Contraten maestro de ceremonia si pueden. Estas son las tres cosas que debes evitar que ocurran. No deben de ocurrir en tu hogar.